Porque a veces me vuelvo loco, pero tengo un seis a dos ¿Cómo es ese punto cuando usted está, usted vive en Miami, ¿cierto? Sí Cuando usted está en Miami, llega Jorge Luis Piloto y le dice Eh, Ruiz, por aquí tengo esta cancioncita No me acostumbro, porque yo siento que es la canción que todo el planeta más lo conoce a usted No, no fue así ¿Cómo ve? No fue así Yo llego a la casa disquera donde pertenecía, era Sony Y él era elena, o sea, artista y repertorio, quien estaba a cargo Me prueban, cuando me dan el contrato, él comienza a buscar el repertorio Y esta canción era un vals No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Y esta canción, que es una canción que no se conocía nada más, que la tenía él, la cantaba alguno que otro trío Me la dio y se convirtió en lo que se convirtió Fue la primera canción que yo grabé Y la primera canción que salió al aire Eh, cantaba por mí Mirando cosas viejas Los años, los años, los años más terribles que me han pasado Y mientras doceía, ay, cantaba el llanto No me acostumbro, no Todavía la cosa de verdad recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al describir que solo estaba en mis sueños No, 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 no me acostumbro No, no me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Deje de frecuentar Amigos en común Pero me siento que estoy presa en aquel tiempo Mirando cosas viejas Mirando cosas viejas Aquí en una foto En ella se mira Ay, pues salto mis ojos Quisiera ahora aceptarlos y sentir Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco Nada más No me acostumbro No, no me acostumbro Todavía la cosa de verdad recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No, 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 no me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Deje de frecuentar Amigos en común Pero me siento que estoy presa en aquel tiempo ¿Dónde está bello? ¿Dónde está bello? ¿Dónde está bello? ¿Dónde está bello? No me acostumbro No sé vivir sin ti Dice mil cosas para comenzar de nuevo Probé mil rutas y todas a gatín No me acostumbro No sé vivir sin ti No, no, no Nací al mirar tu regalda en mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbro No sé vivir sin ti Dice mil cosas para no me puedo acostumbrarme Que no te haría el despertarme Porque estuviera conmigo aquí No me acostumbro Yo lo tengo No, 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 no puedo, no puedo No sé vivir sin ti Es que cuando el amor se sienta así tan adentro Se le convierte en un infierno al corazón No me acostumbro No sé vivir sin ti Esta soledad me está acabando Me está matando ni en el silencio extraño tú No me acostumbro No sé vivir sin ti Repito no soy libre Porque me siento que te impreso Ayayay Porque me siento que me faltan tus besos Amatil! I'matil! No me acostumbro a ser difícil En una boca